La gente está loca. Nadie considera la posibilidad de ser libre. Andar por donde se te cante. Como se te cante. Todos tenemos un destino. Yo soy ladrón de nacimiento. No creo en esto tuyo y esto es mío. Hola, Carlitos. Bienvenido. Este es mi viejo. ¿Y paraste un arma de una vez? Le piro por la nariz. Eres un genio. Si lo entrenamos bien, podemos llegar a ser una fortuna. Nos estamos jugando la vida, Carlitos. Por eso. Hay que ir por todo. El mundo de los ladrones y de los artistas, Carlitos. Parece marido el mundo. Pensar que en algún momento fui bebé. Y ahora sos un hijo de puta. Yo no sé qué hacer para sacarlo a Carlitos de la calle. Hay que pensar. ¿Por qué no estás soledad? Perdóname, ma. Bueno. No es la muerte de nadie. El ladrón tiene que morir de un tiro. Corresponde a su destino. Corresponde a su destino. Nos vamos, Carlos. Corresponde a su destino. Corresponde a su destino. Nos vamos, Carlos. Gracias.